Si uno ve que estora afuera, y el día que yo me muera, sé que tú vas a llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Muerto Malgaro, ¿por qué seguir con el protagonismo? Ya Malgaro no necesita de sus regalos, penas, boches o compasivos consejos. ¿Por qué seguir con el protagonismo? Yo creo que Malgaro debe estar en un buen sitio, e inclusive creo que le está haciendo un chiste al Señor Jesús, como él era, muy alegre, muy difícil Malgaro, tuve lo muy guapo, siempre era una alegría y te sacaba una calcajada de una tristeza. Yo vivo de los bonos, tuve lo mismo, tuve lo mismo, tuve lo mismo, tuve lo mismo, tuve lo mismo. Entonces cuando él ganó el Casandra, él dijo, engañé a la tata cuando ganó ese premio. Como lo que era un gran humorista con risa, nosotros los humoristas no se nos puede recordar con dolor ni con tristeza, somos humoristas y eso es lo que le dejamos al pueblo, ese legado de risa. Y nos unimos a los que quieran cooperar, ayudar y hacer las cosas bien, pero sin decir que tal gente fue que puso la caja, que el café lo puso cocodrilo, que va a echar un poco a la vela, nada de eso. Lo importante es que la mano derecha no se entere de lo de la izquierda. Esa es mi misión. Nicolás Díaz ya no necesita nada, solo unas horas para que sus restos sean velados y descansen en paz. Él fue la eterna personificación de un campesino, el repentista que con cualquier expresión sacaba una sonrisa, el vagabundo que quiso ser. Malgaro no actuaba, él era. Y eso es lo que lo hacía grande. La grandeza de un actor no es actuar, es ser auténtico. Yo te voy a decir una cosa, yo no es que estoy desesperado por tener amores, porque lo mío es si tú quieres o no quieres. Y el día que tú no quieras, yo lo que hago es que llamo a un 800 chica, que ahí no le decida a nadie y le dice muchísimas cosas, pues pues hay teléfono a uno. Y tú no sabes hablar y no estás hablando así. Tú sabes hablar y voy teléfono. No, porque yo era una cosa, madrina, que le dicen un 800 chica, no te llaman. Ya tú, ¿cuántos días que tienen en el pueblo? ¿Ya tú quieres ser pueblita? De verdad que Malgaro ha pasado por muchísimos momentos en su vida, unos buenos, otros no tan buenos, pero llegó y además yo diría que hay un legado que se cierra, digo yo, hay un ciclo que se cierra en cuanto al humor campeche, campesino. Él mantuvo luego de la muerte de los judos a Sirita, esos comediantes campesinos y con él se cierra, digo debe haber algunos que otros que lo están imitando, pero creo que con él se cierra este ciclo de humor campesino. Un gran comediante y la gente dice que ¿por qué Gorón se muere? La gente siempre habla bien de los muertos. No, es que Malgaro también hizo cosas sin mucho sonido, porque lo que somos hechos de ese material de antes. Donde siempre estábamos yo le decía, yo le decía a Malgaro, pero tú llegaste hoy, ¿cómo fue que tú llegaste? Y dice, ah, pues tú crees que tú me vas a tumbar a mí, me vas a tu estima. Y así era que se desenvolvía, así pasaba los días, incluso estando un poquito afectado de algunas complicaciones en su cuerpo, en su físico, siempre mantuvo el ánimo en alto. Tú lo entrevistabas, tú le decías cualquier cosa y él siempre se encontraba a un nivel de mantener a uno con los ánimos altos. No tiene tantos chistes, pero fuera de él. Malgaro tiene muchos chistes internos que nosotros mismos nos los gozábamos. Es más, Freddy a veces cuando contrataba a Malgaro no lo hacía para ponerlo de ir a trabajar en comedia. No, él lo quería para tenerlo ahí en el camerino y para gozar de eso. Bueno, una de las cosas que yo recuerdo de Freddy, Freddy en los camerinos estaba solo, parece que estaba mal, comió algo que le hizo mal y parece que Freddy flatuló. Y entonces hubo un pequeño olorcito, ¿no? Y Malgaro se fue como muy tranquilito y le dijo a Freddy, bueno que se mejore. Y Freddy se cayó al piso de la risa. Porque es que Malgaro tenía una forma tan peculiar de hacer uno. Nada más abría la boca y Malgaro, y uno se reía, de verdad que sí. Malgaro, teniéndolo todo, nunca tuvo nada y así se va. Quedan los que aún, frente a su ataúd, quieren sacarle un like y lo que le ignoraron y demeritaban su gloria. Vete Malgaro, nadie te quita tu Casandra, ese mismo con el que engañaste a la tata. Que solo queden los videos de la escuelota y tus grandes momentos de ocurrencia y alegría. En paz descanse, Nicolás Díaz Malgaro. ¡Suscríbete al canal!